Hola, hola amigos, bienvenidos al canal. Pues hoy les traigo una idea súper bonita que vamos a hacer y es un árbol de Navidad. Lo puedes hacer con estas cuatro fotos que les estoy dejando acá, pero yo les traigo una idea mejor, práctica y más económica. Sí, señor, vamos a necesitar revistas o papel periódico si gustas. Y vamos a empezar con un palito, vamos a enrollarlo en nuestra revista. Asegúrate de cuando vayas enrollando, ve sacando el palito para que sea más fácil. Y aquí al final dejas un piquito y vamos a echar pegamento. Simplemente pegas y sacas el palito. Y vamos a necesitar varios, dependiendo la cantidad de círculo que vayas a usar. Luego vamos a aplastar el tubito de papel y lo vamos a ir haciéndole la forma de un círculo. Te vas ayudando con tu mano hasta formar el círculo. Van a haber palitos más grandes que otro, pero no te preocupes. Y simplemente vas a pegar las puntas, la de aquí adentro y la de afuera. Este es un palito largo de periódico, entonces vamos a usar uno pequeño y te voy a enseñar cómo hacerlo para lograr el tamaño parecido. Mira, este es más corto que el anterior. Simplemente lo enrollas y luego vas midiendo con el otro que tienes de referencia. Y ya simplemente pegas. Y así vamos a formar todos. Y luego lo que vamos a hacer es formar nuestro árbol de navidad antes de empezar a pegar. Así como está acá. Y luego vas a usar a recortar pedacitos de revistas como estas larguitas y lo vamos a pegar aquí abajo. Pero antes de hacer esto vamos a pegar todos los aros. Muy bien. Y ahora vamos a pegar los pedacitos de papel. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque quizás con el silicón se pueda despegar los aros después y no queremos ningún accidente, ¿verdad? Entonces, como vamos a hacer una manualidad, la vamos a hacer bien, que nos dure. Y así poder guardarla para la próxima temporada navideña y poder usarlo. Entonces, asegúrate de amarrar los toros. Esta es la primera fila. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Y vas a amarrar. Muy, muy bien. Listo. Ya lo hice con todas las líneas. Miren. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir esto por acá. Estos dos espacios. Es como una especie de un triángulo. Lo que estamos tratando de hacer es amarrar todos los lados para que no se nos vayan a despegar. Con lo de las botellas de plástico, con las latas de sardinas o de atún, va a tocar usar un pegante más fuerte que un silicón porque se nos puede despegar. Y ok, ya al final, el último aro, hacemos lo mismo y pegamos. También puedes usar cabullas, pero realmente se va a ver como medio raro. Entonces es mejor usarlo, la revista, porque al final lo vamos a pintar. Mira qué lindo nos está quedando. Y está fuerte. No se nos despega, como pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llevarlo afuera o en un lugar donde puedas pintar. Vamos a usar este que usé para el árbol anterior de ramitas. Y vas a pintarlo y lo dejas secar. Miren qué bonito quedó. Ya está seco. Realmente está muy, muy, muy bonito. Y ahora vamos a usar tapitas. Sí, como saben, me encanta trabajar con tapitas. Así voy a usar este azul turquesa que en lo particular es mi color favorito, si no sabían. Y vamos a, bueno, llenar nuestro tapita de pegante y escarcha. Y dejamos secar y vamos a necesitar varias. Y acuérdate de usar el fijador para que no se te caiga la escarcha. Y luego vamos a pegar en cada aro. Es una tapita por aro. Yo usé 21 aro y van a ser 21 tapitas. O en este caso 20 porque en el último no voy a ponerle tapita. Simplemente usas el silicón y listo. Y todo lo vas a poner con tapitas. Y esta va a ser la última. En el último aro no voy a colocar. Y así nos tiene que quedar. Vieron la combinación del azul turquesa y el plateado. Está súper bonito. Estos diamantitos los voy a colocar como mi corona navideña. Porque me encanta como resalta el color. Y me gusta porque se ve un poquito elegante. Aquí me faltó una tapita entonces vamos a pegarla. Y hacemos lo mismo con los diamantitos en todas las tapas. Bueno, ahora vamos a usar estas dos, uno de estos dos adornos. Yo hice esto en un video anterior. Si no saben, no lo han visto, les voy a dejar en la descripción el link. Lo hice con cartón de huevo. Y mira, vamos a colgarlo. Se mira así de bonito. Es una corona en forma de arbolito para tu hogar. ¿Qué tal te gustó? Si es así, regálame un dedito arriba, compártelo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!